Hola soy Gohan, yo, Goten, Zoe, Max y Ed vamos a buscar a los otros. Por favor que estén vivos, no quiero ver esta pesadilla otra vez. Ed me dice, oye, ¿por qué no regresaste? Yo le dije que alguien nos golpeó a mí a Goten. Ed me dice que está bien. Zoe me dice que está Ursula abajo corriendo de Sander. Nosotros bajamos y Ursula dice que Sander es un zombie. Yo veo a Sander que era un zombie y lo dejo inconsciente. Ursula me da las gracias y yo le dije, ¿qué pasó durante los 10 días? Ursula me dice que yo y Goten fueron golpeados por un sujeto de vestimenta negro y Riz dijo que salgan corriendo y lo hicimos, pero ella y Sander perdieron de vista a Ed y ellos estuvieron vagando en las calles, pero el noveno día Sander salgo a Ursula de un zombie que estaba a punto de morderlo. Ella sale corriendo y justo yo lo deje inconsciente. Dios mío. Yo le dije a Ursula en dónde están Riz y Rex. Pero ella me dice que no lo sabe. Ya veo. Pero Max y Zoe me dicen que está tirado el dino lector de Rex. Eso significa que ellos están con vida creo. Yo les dije a todos, vamos al laboratorio. Todos me hicieron caso, pero Zoe pregunta, ¿por qué tenemos que ir al laboratorio? Yo le dije que todos lleven las cartas que sobren. Zoe me dice por qué. Yo le dije que si es caso de emergencia. Goten me dice, hay que volar. Yo le dije por qué. Goten me dice por qué vienen los zombies. Nosotros vamos cargarlos a los chicos y nos vamos muy lejos de los zombies. Zoe me dice que en la ciudad hay dinozombies. Ahora que lo dices es cierto. Goten vas con ellos. Él me dice por qué. Yo le dije por qué yo voy a buscar a Riz y a Rex. Goten me dice está bien. Bueno ahora lo más importante es encontrar a Riz y a Rex. Por favor que estén con vida. Eso espero. No. 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 No.